Vamos arriba, un primer y medio de la torre. Gracias. Hoy al final, en esos tres puntos en casa, se ganaban los partidos en el estado de México. ¿Y hoy cómo te deja el tronco que es grande ese partido? Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, un partido, sabíamos que no iba a ser fácil. San Luis viene haciendo un gran torneo. Por algo, como andó el liderato del torneo, cuatro o cinco fechas, y siempre pelando arriba, está haciendo un gran torneo. Entonces sabíamos que no iba a ser fácil, que su gente de arriba es rápida, es vertiginosa. Pero nosotros tenemos que ganar. Si queremos meternos en la pelea llena, de lleno, en buscar una calificación directa, teníamos que ganar, sentir como locales. Y creo que el equipo jugó inteligente. La verdad es que hicimos un buen partido. Desafortunadamente algunas se cansan. veníamos con algunos medio maltratados por la gripa. En el caso de Diego Barbosa, el mismo Mingo. Pero hicieron un gran esfuerzo y lo que duró en la cancha. Y Pancho, que ha venido adolorido del pubis, y la verdad es que ha cumplido. Sabemos que no nos aguanta a los 90, pero lo que ha estado en la cancha ha sido muy bien. Y hoy Charlie asegura un esfuerzo, porque en una de las jugadas, bueno, se le duele el aductor, pero no paró. Y creo que me parece que es el premio al esfuerzo, a la determinación a jugar fútbol, porque nos íbamos a encontrar con un equipo que también jugaba bien el fútbol. Y creo que fue un partido de ida y vuelta, ¿no? Donde creo que resolvimos mejor nosotros las situaciones. ¿Y la próxima segunda de una partida? Hoy, después de esa actuación de Antonio Rodríguez, ahí incluso, quien todavía dice que no sabe por qué no está lejando de la selección mexicana, ¿qué te parece que está haciendo? Pues ahí está. La respuesta ahí está clara, ¿no? Creo que Antonio ha tenido un torneo extraordinario. Ha sido un valor importante para nosotros. Y hoy demuestra que está en un buen nivel para ser llamado, ¿no? La verdad es que cuando se te pones a analizar los porteros de fútbol mexicano, mexicanos, me parece que Antonio es el más sobresaliente, ¿no? De la liga mexicana, ¿no? Creo que hay dos, tres porteros, están haciendo muy bien las cosas, no están haciendo mal, pero también Antonio ha sobresalido, la actitud ha madurado bastante, así por elocuente, y está haciendo lo que le pido, lo que le pido en los entrenamientos. Estamos trabajando mucho para mejorar en unas cosas que creo que puede todavía superarse, y veremos cada día una mejor versión de él. ¿Verdad? 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 Pues ha sido un trabajo arduo, pero los muchachos han respondido. O sea, no sabíamos que no iba a ser de la noche a la mañana, prácticamente es un equipo nuevo, y los muchachos han respondido muy bien, han puesto su gran torero, han trabajado arduamente, venimos en la mañana, venimos en la tarde, cuando nos toca hacer dobles turnos, cuando hay que trabajar forzado, largo y tedioso, el grupo ha estado siempre bien dispuesto, y creo que es el mejor premio ver que el equipo está respondiendo en los partidos, entonces vamos en buen camino, muy conscientes que no hemos conseguido nada, ¿no? Hoy ya sumamos tres puntos, el hoy lo disfrutaremos, y ya estaremos preparando lo que sigue para el partido después de la fecha fija, ¿no? ¿Cómo lograr que esta versión de Xolos en la localidad pueda ser, pueda haber replicado en los juegos de visita? Porque de repente hay unas versiones muy distintas, ¿no? Un Xolos muy contundente, son de aquí en casa, pero fuera de ella mucho más muy diferente. Pues yo no lo vi diferente, el último partido, la verdad, muy protagonista del juego, desafortunadamente, fallamos un penal, es parte del juego, las circunstancias se dan, pero las oportunidades más claras de conseguir el resultado en el último partido, parece que las tuvo Xolos, desafortunadamente no las conseguimos, pero como dije a los muchachos, hay que seguir trabajando, hoy desaprovechamos una oportunidad para sumar más puntos, pero el equipo está sólido, está consciente, ¿no? Y vamos a ir a visitar a equipos importantes y vamos a tratar de sacarle puntos allá, porque sí, el equipo, como tú lo dices, de distante nos ha faltado dar ese golpe, para decir estamos listos, ¿no? Para competir contra quien sea y poder demostrar que podemos pelear por calificar de lleno a la liguilla, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más porque los medios? Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para que lleguemos sobre Lucas Cavallini, se da el dicho que va a ser vinculado a contra Santos, ¿se lesiona? ¿O lo que es en la banca? ¿Qué ha pasado? Se lesiona. Fue una, justo un día antes del partido, una pelota que trabó, desafortunadamente fue un poco flojo a la pelota y su compañero fue con tojo, así se juegan los interescuadras y tuvo una pequeña distensión del medial de la rodilla derecha y bueno, pues hay que esperar 15 días para que se recupere, entonces por eso que no estuvo contra Santos y no estuvo hoy ni en la banca, esperemos que regresando a la fecha ficha vaya a estar listo para poder estar, contar con él también. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Perdón? Ya no te escuché, ¿Quién más? ¿De que pueda llevar el caso al TAS? No tengo nada que decir, la verdad es que que lo lleve, cuando nos equivocamos el error hay que pagarlo, a mí me pasó, por eso lo digo, a mí ya me pasó y lo pagamos, tuvimos que perder en la mesa un partido que nos podía haber llevado a la final, y era una final, eran tres puntos, entonces a la América le pasó lo mismo y de ahí el Atlas agarró vuelo, a nosotros nos pasa lo mismo y de ahí estamos agarrando vuelo, entonces, que desafortunadamente hay que vivir con el reglamento en la mano, nos equivocamos y pagamos nuestros nuestros horrores, ellos saben lo que hicieron, entonces, si van a la FIFA, van al TAS, van a donde sean, se basarán en el reglamento del fútbol mexicano y el reglamento del fútbol mexicano está muy claro, entonces, van a pedir el reglamento y cuando les entregan el reglamento y digan lo que en la falta que incurrieron, pues van a decir, pues creo yo, porque así es el reglamento, ¿no? El TAS no nada más dice, bueno, mi reglamento es este y ahora les rijo bajo mi reglamento, es bajo el reglamento, el TAS rige bajo los reglamentos de las federaciones. ¿Hay más? Nada más, buenas noches, muchas gracias. Gracias.